Hola, bienvenidos. En el vídeo de hoy hablaremos del paisaje agrario de montaña, un tipo de paisaje muy condicionado por un medio físico adverso como veremos a continuación. Al igual que hemos hecho con los demás paisajes agrarios españoles, hablaremos de los factores que condicionan este tipo de paisaje, el lieve, clima y vegetación, para pasar posteriormente a mencionar las características más importantes de la estructura agraria. Por último, trataremos las actividades desarrolladas en este espacio, es decir, fundamentalmente la agricultura, la ganadería y la explotación forestal. En cuanto a los factores condicionantes, cabe mencionar que nos encontramos en zonas con un medio físico adverso que impone una serie de condiciones extremas para el desarrollo de las actividades humanas. Como factores más destacados, podemos señalar una altitud elevada, por encima de los mil metros, la presencia de laderas con pendientes pronunciadas, en las que la escasez de suelo dificulta la práctica de la agricultura. Desde un punto de vista climático, las variaciones impuestas por la altura, descenso de temperaturas y aumento de las precipitaciones, un alto porcentaje de las cuales caen en forma de nieve, dificultan el desarrollo de la actividad agrícola. Por último, cabe destacar que nos encontramos en espacios en los que la vegetación se distribuye acomodándose a la altura en pisos altitudinales o estratos, pero también en función de la orientación de las vertientes solana y umbría. Recordad al respecto las unidades dedicadas al clima y a la vegetación. En el enlace adjunto disponéis de un comentario sobre el gráfico que representa precisamente la distribución de la vegetación en el paisaje de montaña. Por lo que respecta al análisis del segundo elemento del paisaje agrario de montaña, la estructura agraria, cabe destacar en primer lugar que se trata de zonas que cuentan con bajas densidades de población. Además, tradicionalmente, han sido áreas que han sufrido el problema de la emigración, de intensos procesos migratorios. A título de ejemplo, cabe señalar que en el Pirineo Aragonés, la densidad media de población, datos del 2019, no llega a los seis habitantes por kilómetro cuadrado. En lo que al hábitat se refiere, segundo elemento de la estructura agraria, en las montañas del norte peninsular predomina un hábitat de carácter disperso, con núcleos de mayor entidad situados en los fondos de los valles. En las montañas del centro y sur peninsular, el hábitat presenta un poblamiento de carácter concentrado. En lo relativo a la estructura agraria, en el sentido del tipo de parcelario, el dominio sobre las parcelas, el tamaño de las mismas, cabe decir que en el paisaje agrario de montaña predomina el minifundismo, es decir, parcelas de pequeño tamaño. En ocasiones, estas parcelas aparecen cercadas, como ocurre en las montañas húmedas del norte peninsular, generando el característico paisaje de campos cerrados conocido con el término bocage. Por último, cabe destacar la existencia de espacios de aprovechamiento de carácter comunal. En el paisaje agrario de montaña, los usos del suelo son diversos, complementarios, y se presentan de forma escalonada. La agricultura ocupando los valles, la explotación forestal en las laderas, y la ganadería por encima del límite del bosque, en las zonas de cumbres. El primero de los usos es la agricultura. Esta se practica en el fondo de los valles, en las montañas del norte peninsular. Se trata de una agricultura que se desarrolla próxima a los núcleos urbanos, cuya producción se destina a abastecer a la población de productos de huerta y de frutas, que frecuentemente se desarrollan en la misma parcela a través del sistema de policultivo. Hacia el centro y sur de la península, los cultivos se despliegan en las laderas distribuidos en bancales y terrazas, a través de las cuales se consigue el suelo suficiente para desarrollar una agricultura en la que predominan los cultivos de frutales de secano, como por ejemplo el almendro, y el olivar. La ganadería constituye una de las actividades más importantes en el espacio agrario de montaña. La falta de suelo y de condiciones apropiadas para la agricultura en muchas zonas de montaña ha propiciado el desarrollo de una importante actividad ganadera, a partir de cabañas adaptadas a las condiciones de las diferentes zonas montañosas del país. El aprovechamiento ganadero no solo ha supuesto la aportación de recursos, leche, carne, lana, piel, también ha sido generador de cultura y de tradiciones vinculadas con el mundo pastoral. La práctica de la ganadería de montaña se ha llevado a cabo tradicionalmente en régimen extensivo, aprovechando los pastos naturales existentes en el entorno, más abundantes y permanentes en las montañas del norte, prados, praderas, y más escasos y estacionales en las montañas del centro y del sur de la península. En el enlace adjunto podréis comprobar algunas de las ventajas del aprovechamiento ganadero extensivo, e incluso en relación al cambio climático. En cuanto a las cabañas ganaderas, cabe destacar que predominan las razas autóctonas, bien adaptadas al medio y a los recursos, es decir, a los pastos que éste ofrece. Así, en las montañas del centro y sur peninsular, predominan las cabañas bovina y caprina, mientras que en la montaña húmeda del norte son las razas de la cabaña bovina y ovina las predominantes. Por último, cabe destacar el desarrollo de un tipo de transhumancia en altura, es decir, entre valles y cimas, que ha permitido aprovechar los pastos, según la estación, en invierno en los fondos de los valles, en la cercanía de los núcleos humanos, de los núcleos habitados, y en primavera y verano, los pastos frescos de altura, generados una vez desaparecida la cubierta de nieve invernal. En cuanto a la explotación de los recursos forestales, cabe señalar que ésta es una actividad importante en las montañas del norte. Sus condiciones climáticas permiten la presencia de amplias extensiones arboladas. La madera y la leña, utilizada en este caso como combustible, han sido los aprovechamientos más destacados, y se han obtenido de especies como el roble, el haya o diversas variedades de pinos. Una explotación más intensa de las áreas forestales de montaña ha supuesto la introducción de especies foráneas como el eucalipto de crecimiento más rápido, cuya madera se destina principalmente a la producción de pasta de papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!